Otra inspiración, te cantan y cantan los rumos El amor, con sentimiento y vacío Para que no vayas, gózalo, gózalo, gózalo Para que se muevan todas las fans, como dicen Sabor, 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 sabor Y lloraba violada, así Como, 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 como La danza de los rubis Y, pa, 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 chico Y, pa, pa, chico Para toda la gente linda, hermosa Baila Jujuy, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, Jujuy ¡Baila Jujuy! ¡Baila Jujuy! ¡Baila Jujuy! ¡Baila Jujuy! Para todos los amores imposibles Suena la banda, como dicen La gente me pregunta ¡Baila Jujuy! 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 Pemba Jujuy! ¡Baila Jujuy! Más aquí, muchos vi si te gustó Y te emposten la atención de las chilipinas del amor Toma tus cosas, vete ya Ya no te quiero más aquí Mucho vi si te gustó Y te emposten la atención de las chilipinas del amor Y sigue la música, sigue el ritmo Para todos los que viven Cómo suena la viola Cómo suena, cómo suena Eso, eso, muévalo, muévalo Rico Como dice el libro Eso, eso, eso Aquí, allá, aquí, allá Como dice Mala, mala No me das cuando te pido No me das cuando te ruego Mi corazón y amor Mala, mala No me das cuando te pido No me das cuando te pido Me tienes encadenado en tus brazos Me tienes ilusionado con tus besos Me dices, vení, vení aquí a mi lado Me dices, espera, espera, espera un rato Mala, mucho me haces llorar Mala, mucho me haces llorar Como dice Como dice Rico Como tenía que ser, papá Creadores Nunca imitadores Los Robins, los Robins del amor Me dices, vení, vení aquí a mi lado A mi lado me dices que esperes, esperes, esperes un rato Mala mucho me haces huir, mala mucho me haces llorar Si, 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 Riga Para todos los fans, con sentimiento y pasión De casa, los rubis, el amor